Actualidad Sindical, un noticiero radial exclusivo de Prinza Latina para el Sindicato Mexicano de Electricistas. A continuación los titulares. Sindicalistas en Estados Unidos piden colaboración con Cuba contra COVID-19. Marchan en Costa Rica contra nuevos impuestos y negociación con el Fondo Monetario Internacional. Presión sindical acaba con retraso salarial en Parlamento salvadoreño. Sindicalistas en Estados Unidos piden colaboración con Cuba contra COVID-19. El Consejo Laboral del Estado Norteamericano de Washington pidió al presidente Donald Trump la colaboración con Cuba en la lucha contra la COVID-19, según un artículo publicado por el sitio digital Solskjaer y Merol. Ese gremio sindical representa a más de 600 sindicatos locales y consejos con cerca de 550 mil miembros de base en la occidental demarcación y es la primera entidad de su tipo en la nación norteña que aprueba una iniciativa similar. El documento recibió el aval de unos 175 delegados durante una convención estatal donde los participantes pidieron al Congreso y al mandatario que levanten las restricciones de acceso a los métodos exitosos de Cuba para enfrentar la pandemia, incluyendo los ensayos clínicos del interferón alfa-2b recombinante. Gremios de Uruguay se movilizan por reivindicaciones. La Confederación de Sindicatos Industriales de Uruguay y el Gremio del Cítrico están movilizados al unísono en marchas reivindicativas hasta la sede del gobierno de coalición de derecha. El primero de los colectivos obreros desplegará las consignas de Protección a la Ley de Negociación Colectiva en Defensa de la Industria Nacional por una renta básica de emergencia y por salario y trabajo de calidad. Durante la jornada, los trabajadores del Sindicato del Cítrico demandan un seguro de paro especial en consideración a las características particulares que la zafra tuvo en el año debido a la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de la COVID-19. Marchan en Costa Rica contra nuevos impuestos y negociación con el Fondo Monetario Internacional. Integrantes del Movimiento Rescate Nacional anunciaron bloqueos y una marcha pacífica en San José contra nuevos impuestos y cualquier negociación del gobierno de Costa Rica con el Fondo Monetario Internacional. En video divulgado a través del perfil de Facebook del Movimiento Civil que incluye a los sindicatos, su dirigente nacional, Selimo Guido, denunció que el gobierno a través de la fuerza pública reprime de manera brutal y agresiva con golpes y gases lacrimógenos a los manifestantes. Desde el 30 de septiembre último, los integrantes de esa agrupación de la sociedad civil iniciaron una protesta nacional con bloqueos de vías contra una propuesta del gobierno de recibir un crédito por 1.750 millones de dólares del ente financiero internacional, una intención a la que el presidente Carlos Alvarado no ha renunciado, aunque anunció la retirada de ese proyecto inicial. Comienza en Brasil campaña por fin del trabajo infantil. La Central Unitaria de Trabajadores en Brasil anunció que realizará una campaña para visibilizar y crear conciencia sobre la necesidad del fin del trabajo infantil a raíz de la celebración del Día de los Niños. En asociación con el Sindicato Nacional de Auditores del Trabajo y la Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación, la acción forma parte de una movilización planetaria que hará del 2021 el Año Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil. La encuesta nacional por muestras de hogares del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística reveló que de un total de 40,1 millones de niños y adolescentes de entre 5 y 17 años, 10,5 millones se encuentran actualmente en el mercado laboral brasileño. Presión sindical acaba con retraso salarial en Parlamento salvadoreño. La presión del Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa de El Salvador acabó con el retraso salarial provocado por la renuencia del Poder Ejecutivo a liberar los fondos. Este día ha dado sus frutos la lucha sindical que iniciamos al denunciar la violación constitucional por parte del Ejecutivo al no transferir los fondos para el pago de nuestros salarios. Declaró el órgano legislativo desde sus canales oficiales. El dirigente gremial Luis Ortega confirmó que el gobierno depositó los fondos para pagar salarios luego de varias jornadas de manifestaciones e incluso una denuncia ante la Fiscalía General de la República. Escucharon ustedes Actualidad Sindical, un noticiero radial exclusivo elaborado para el Sindicato de los Trabajadores de la Electricidad de México. Fueron titulares. Sindicalistas en Estados Unidos piden colaboración con Cuba contra COVID-19. Marchan en Costa Rica contra nuevos impuestos y negociación con el Fondo Monetario Internacional. Presión sindical acaba con retraso salarial en Parlamento salvadoreño. Escucharon Actualidad Sindical, un noticiero radial exclusivo de prensa latina para el Sindicato Mexicano de Electricistas. Escriben Darisilei de Castillo y Rolando de la Rivera. Grabación Diosmear Gilagos. Edición Lázaro Lluvet. Hablándoles. Mar de Emblancar. Y soy la Lorente Muzales de Prensa Latina Radio.